Ustedes son héroes, los que no han dejado de darle la mano a otros, los que nos mantienen a salvo, por cuidar a aquellos que más lo necesitan. Es gracias a ustedes que saldremos adelante. Deben sentirse orgullosos del uniforme que lleva, de lo que son, de lo que hacen. La familia LTV felicita y agradece a todos los enfermeros y enfermeras en su día.